Cuéntanos, ¿cómo ha sido para ti ese 2021 con tantos proyectos? Bueno, el 2021, perdón, el 2021 ya tenía más eventos con el buen patrón, más la película que la película del año ahora. Hasta ahora estoy con ella y casi me salió el festival a San Sebastián, claro, la primera, que fue muy importante, muy interesante, luego la gala de los Goyas, ahora aquí, pues es un trabajo también. Estuvimos ahí, por favor, en San Sebastián, claro que sí, estuvo fantástico, por favor, y aparte una película que se ha recorrido muchos festivales con muy buenas críticas, ¿cómo te sientes a enfrentar un personaje así, muy único, que se respeta mucho a sí mismo, porque es un personaje que nunca se doblega, ¿no? Es un personaje que nunca se doblega, que nunca se arricona ni nada, se hace respetar. Pues esto está escrito así, porque cuando leí el guión está escrito así, el personaje es así, pues la he interpretado así, hablé con Fernando, y Fernando me confirmó que es así, pues empecé a trabajar, a interpretar al personaje de esa manera, que siempre así. Tiene momentos que, cuando hablan de él, que no sabemos lo que está pasando, claro, como cualquier ser humano tiene sus momentos de bajón, porque no se ve la historia, se ve solo sus momentos fuertes. ¿Y cómo te sientes, ya la última pregunta, con estos premios también de la crítica, ¿no?, y del premio de unión de actores? Pues es un premio, es un premio, es la verdad que lo valoro mucho, me interesa mucho, lo veo muy, muy importante, porque es una crítica al actor, del actor, es claro que los actores, los actores critican al actor, siempre los actores tienen una visión, que sienten cómo siente el actor, dentro saben cómo funciona ese trabajo, saben que esa decisión de tomar, esa decisión de ser actor, actor, ser profesional, es una decisión muy fuerte, muy fuerte. Entonces, esa gala, esa crítica, me parece muy, muy, muy interesante, y le agradezco mucho. Solamente te deseo lo mejor y verte en muchos proyectos, ¿ok? Muchas gracias. ¿Qué tal, Fran? Por favor, al fin conocerte, yo te tomo mucha confianza y te digo Fran de frente. ¡Fenomenal! 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 Me parece genial, encantado. ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estoy muy tranquilo! ¡Buenas tardes! ¡Vengo a pasármelo bien y ya está! Aparte, estamos aquí en los premios de unión de actores, ya día de por sí, ya que te nominen, yo creo que es un gran aliciente para tu trabajo, para esta carrera, sobre todo por esta gran actuación que hiciste, de verdad, todos los días se te ha atropetado, ¿ah? Sí, 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 la verdad es que llenamos, estuvimos luego de gira por algunas ciudades, volvimos después a Madrid y ha ido fenomenal. Y bueno, también quiero saber, ¿qué próximos proyectos vas a tener? Lo que me puedas contar. Pues mira, voy a empezar mañana a ensayar una cosa nueva de teatro para el Centro Dramático Nacional también, que es una obra que se llama Los Farsantes, que dirige y escribe Pablo Ramón, con Bárbara Leni, Javier Cámara y Nuria Mencía y estoy deseando empezar. ¿Qué vamos a poder ver en esta obra? Pues mira, es una obra que tiene como dos líneas, la historia de una actriz, la historia de un director de cine y ambos están conectados por la figura del padre de ella y muchos personajes, muchas historias, va a ser una obra muy divertida y a ver, mañana. A la que hiciste, claro. Sí, 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 distinta, claro. Es en el mismo teatro, la misma sala, pero son dos obras muy distintas. Con muchas, muchas ganas de ver esta obra y, sobre todo, ya la última pregunta, también aquí con muchos compañeros de Tandem. Estás con Paula, vemos a Ana, por favor, con las dos en Luimelia. ¿Cómo te sientes? Muy bien acompañado, has venido. Estoy acompañado, fenomenal. No puedo estar mejor acompañado. Además, a Ana hacía tiempo que no la veía y muy contento, muy contento. Y ya la última pregunta, Fran, para ti, ¿qué significa esta alza de grandes producciones que estamos viendo? No solamente en series, en cine, sino también el teatro, ¿no? Y que la gente vemos que está volviendo, está apoyando el teatro, sin no haberlo lleno, claro que hiciste. Sí, y la verdad es que es muy curioso porque el teatro ha estado lleno siempre, o sea, siempre hay gente que va. Yo creo que hay algo que tiene que ver con ese encuentro humano, que en el teatro es posible, porque al final somos seres humanos todos que estamos haciendo algo en el presente y encontrándonos en el momento. Y siempre ha ido súper bien de gente. La verdad es que nunca nos han abandonado. Yo creo que el teatro tiene larga vida. ¿Cómo no quererte, Fran? Dime, ¿cómo no quererte? Yo solamente desearte la mejor de las suertes, porque sé que lo vas a petar en todo lo que hagas, verte próximamente en el teatro y también en futuras periodistas, porque también queremos verte en series, por favor, ¿eh? Y queremos ver más Luimelia, que ya no sabemos nada, pero... No sabemos nada. No, pero no lo pueden dejar así. ¿Tú sabes cuánto tiempo íbamos esperando? Sí, pero es que ya sabes. ¿Los fans? Ya. Pero bueno, no es que para desesperanza, ¿no? Eso es, sobre todo es. Bien. Pues nada, un saludo a todos. Soy Francesco Carril y os mando un beso muy fuerte desde aquí, desde la gala de los premios de la Unión de Actores y Actrices. Un beso. Ana, cuéntame, ¿qué tal aquí, por favor, en el premio de Unión de Actores, en los nominados? ¿Cómo te sientes? Pues mira, me siento muy feliz, me siento muy contenta, porque esta es la gran fiesta de los compañeros y compañeras, ¿no? Entonces es muy hermoso. El año pasado no se pudo hacer, este año se puede hacer. Entonces es muy bonito el podernos reencontrar otra vez y celebrar lo que es nuestro oficio, ¿no? La interpretación en los distintos medios, en el cine, el teatro y la tele, con lo cual es una fiesta y yo creo que es una tarde muy hermosa y muy bonita. Y sobre todo con tan buenas producciones, ¿no? Ana, cuéntame. Es que es verdad, es que se han hecho cosas muy, muy... Yo estoy nominada por la categoría de televisión por madres, pero es que también es verdad que faltan mucha gente, es decir, no pueden estar todos, todos ni todas, porque hay trabajos maravillosos que no están, que no han llegado a esta última terna, ¿no? Pero realmente se ha hecho, yo creo que tanto en teatro, en cine y en televisión se han hecho cosas estupendas, estupendas, de una calidad impresionante. Así que mucho orgullo, ¿no? De nuestra industria, ¿no? Bueno, aparte sin parar, también has estado en una serie tan grande como es Lumelia, con nuestra querida Paula Osero, también familia de Tandem, por favor, por favor, que vimos la serie y nos mató completamente con tu papelazo ahí, con la madrasa, esta mujer, de verdad, Debbie, Debbie, por favor, que no me he olvidado de Debbie, Debbie es mucha Debbie, ¿eh? Puede interpretar a Debbie, por favor, y aparte con un marido tan maravilloso como es. Joaquín, Climent, maravilloso, además Joaquín y yo no habíamos coincidido nunca y nos teníamos muchísimas ganas, entonces cuando apareció esta historia y la posibilidad de trabajar juntos, pues bueno, fue como, yo cuando leí el guión, los guiones me gustaron muchísimo, me parece que están muy bien escritos, son estupendos, son creativos, son sensibles, arriesgan, es muy, muy bonito, pero cuando encima yo, o sea, trabajar con Paulita y con Carol tenía muchas ganas, pero cuando encima me dijeron que iba a ser Joaquín Climent, dije, wow, maravilloso. Y entonces es un personaje que yo entendí muy bien, muy bien, muy bien, desde el principio y le puse como mucho, mucho amor, mucho amor, mucho, mucho cariño y, y luego, pues claro, fue muy fácil, porque tener a Paula, a Carol, a Joaquín, a Francesco, que es el... Francesco que no para tampoco. Entonces, pues la verdad es que fue estupendo, fue fantástico. Aparte, dentro de este mundo tan grande como ha sido Luimelia, que ha marcado a unos fans, pero no solamente en España, en Latinoamérica, que siempre me escriben de Perú, de todos lados. Es que es impresionante, porque además yo creo que ha hecho mucho bien. Quiero decir, es una serie que ha ayudado mucho, no a visibilizar una relación entre dos mujeres, pero sí a que sectores que a lo mejor no comprendían o eran reticentes, yo creo que han ayudado a muchas chicas a poderse enfrentar a su relación de una manera abierta e incluso hablarlo con los padres, ¿sabes? Entonces, yo creo que Luimelia, aparte de que es una ficción hecha estupendamente y es fantástica, yo creo que tiene ese plus, ¿sabes? Que ha ayudado mucho y eso es muy, muy, muy hermoso, ¿no? Sí, y mi última pregunta, Ana, para que te vayas con mi súper compi aquí, quiero que me digas, ¿qué proyectos tienes próximamente que nos puedas contar? Pues mira, tengo varios proyectos, pero sabes que en esta profesión las cosas que no están firmadas no se pueden contar, pero tengo ahí dos cosas a la vista muy bonitas. Solamente esperamos verte pronto, por favor, y ya una entrevista, otra y muchas más en las alfombras rojas. Es que os quiero mucho, que nos tratáis maravillosamente, lo hacéis todo con muchísimo amor y nada, que muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana, que vaya muy bien, mucha suerte. Muchas gracias, si no, bueno, el premio ya está, el premio es estar aquí, es estar aquí y celebrarlo. Gracias. 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 Gracias.